Desayuno del Plaza Hotel. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá cómo te recibe la gente del Plaza. La verdad que no te podés fijar. Muy bien, como antes. Exactamente. Bueno, hoy tenemos del Plaza Hotel para desayunar. Tenemos media lunas, pan negro que le podemos untar, mermelada de ciburera, de durazno, dulce de leche, espectacular. ¿Qué más tenemos? Pasta frola. Pasta frola. Torta de ricota que realmente... Torta de ricota. Exquisita. Tostadas. Tostaditas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Media luna. ¡Ay, qué ricas! No, son espectaculares. Realmente de todo, de todo. De todo. Hay un budíncito. La verdad, los del Plaza se portan de 10. Ahora ustedes... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, porque yo quería dulce de leche y le voy a tener que dar con el dedo. Bueno, pero ahora tenemos una pausa, tranquilo. Yo te consigo todo si vos... No, no, no digo nada. ¿Yo qué? Nada, tenés que comerlo en vivo. A ver qué ponencia nos deja. El gabinete. Claro, el gabinete. ¿Qué? La segunda línea, el gabinete. A ver. Ahora se la digo. Sí, ahora se las digo, hijo. Bien, perfecto. Ahora se las digo, hijo. Ojo. Pero tenemos que hablar de otros temas antes. Primero, reitero, gracias a... Ah, trae, 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 Pigú. Juan Pablo. Como le tomamos la palabra, por adelantado, le damos la cucharita porque le tomamos la palabra. Podés ahora... Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Se crees que lo abra o no? No, 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 no hace falta. No hace falta. Bien. Ahí, gracias. Están en todo, muchachos. Están en todo. Gracias a la gente del Plaza Hotel. El Plaza Hotel, te digo, estuve el sábado de la noche por ahí. Estuve viendo... Estaba... Estaba Miguel Valenzuela. Exactamente. Estaba Miguel Valenzuela. Y ahora le vamos a pedir que en vivo un tela tostada. ¿Qué tenemos para el mediodía de hoy? Para el mediodía en el Plaza Hotel tenemos milanesas de pollo con ensalada. Muy bien. Milanesas de pollo con ensalada, 270 pesos, incluye la bebida en el Plaza Hotel, ¿eh? 270 pesos, oí que rico. Milanesa con ensalada. Un saludo para toda la gente del Plaza Hotel. Y el sábado que viene... A ver. ...y la confitería Argentino Urrutia. Uh, otro artista sensacional. Sensacional. Sí, sí, sí. Argentino Urrutia, el próximo sábado allí en el Plaza, Pinto 438. Bueno, ahora sí. Muy bien, arrancamos y arrancamos con la presencia de Dandil en lo que ha sido este encuentro de Mercosidades con un resultado muy importante como es, bueno, la obtención de la presidencia para la próxima gestión. Sí, en realidad se elige en la cumbre de Mercosidades que este año se realizaba en Asunción, Paraguay, la presidencia para el ejercicio a partir de noviembre del 2020 a noviembre del 2021. En esta ocasión asumía en Asunción, por eso la cumbre en ese lugar, la presidencia por el periodo desde ahora hasta noviembre del 2020, Asunción, Paraguay, que había sido elegido en la cumbre de la Paz Bolivia de noviembre del año 2018. Por supuesto que es sumamente importante la red de Mercosidades, es una red que nació a instancias de varias ciudades capital, en principio en el año 1995 creo que eran 9 ciudades, entre las cuales estaba Cava, Rosario y otras ciudades de otros países, pero siempre ciudades importantes, digamos metrópolis, Tandil se incorporó en esa red a partir del año 2004, a instancias precisamente de Carlos Fernández que conocía por su gestión y trayectoria anterior en la función pública de Carlos, los conocía de la existencia de la red, vio la importancia de que Tandil, una ciudad intermedia, se incorpore a esta red de ciudades donde ya se habían empezado a incorporar algunas ciudades intermedias. En este momento la red de Mercosidades tiene 349 ciudades integrantes, pidieron la incorporación y se aprobó en esta cumbre de Asunción, 5 ciudades más de distintos países, y por supuesto comprende 10 países de América Latina, lo cual hace sumamente importante que Tandil haya sido distinguida con la presidencia para el próximo ejercicio, y por el solo hecho de tener que asumir la presidencia el año que viene, la red de Mercosidades prevé entre distintos organismos en su estructura que a la presidencia acompañan 4 vicepresidencias, una de esas para este periodo 2019-2020 le corresponde a Tandil con una temática específica que es desarrollo social y salud, que va a estar en el ejercicio de la vicepresidencia Tandil, colaborando por supuesto con la presidencia de Asunción. Si no me equivoco es un hecho inédito que una ciudad de las características de Tandil, no una gran ciudad, no una capital o una gran metrópolis, tenga la presidencia de Mercosidades, en este caso a partir del próximo ejercicio. La ciudad de Tandil es la primera vez que una ciudad intermedia ocupa el lugar de la presidencia, anteriormente siempre son 24 presidencias que se han ejercido hasta el día de hoy, la cumbre de Tandil que se va a realizar en noviembre del año que viene, es la vigésimo quinta, y siempre han sido ciudades metrópolis, o sea de Argentina, han sido Santa Fe, capital de provincia, Rosario, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre han sido ciudades de talla mucho mayor a la ciudad de Tandil y por supuesto que una de las cosas que se resaltó y por lo cual también tuvo un poco de incidencia en la unanimidad y el consenso entre todos los participantes que por primera vez debía darse paso también a una ciudad intermedia y lógicamente ahí la influencia de Tandil para su designación estuvo dada por la participación activa, continua durante muchos años, desde 1995, desde el año 2004, que por supuesto eso es reconocido y valorado por todas las grandes ciudades, no sólo de la Argentina sino también de las ciudades brasileñas, uruguayas, paraguayas, bolivianos, bueno de todos los países que integran la red. Bueno, ahí estuvo Marcela Petrantonio, Oscar Terucci, el intendente, el doctor Frohlich que hoy... Bueno, destacamos que Marcela Petrantonio fue la persona que desde el inicio, en el 2004, allí con Carlos Fernández iniciaron todo el proceso de incorporación y después de sostenibilidad a través del tiempo de Tandil en la red de Marcos Ciudades. ¿Qué significa esto más allá de la presidencia en sí, de la vicepresidencia y de la presidencia? ¿Qué significa o qué puede llegar a significar en cuanto a una red de conexiones precisamente con otras ciudades que puedan redundar en beneficios económicos para Tandil, por ejemplo en el tema laboral, el tema de trabajo? Una red y el manejo, nosotros para que te des una idea, ya vislumbrando que Tandil podía llegar a ser elegida, ya prácticamente se daba por descontado, porque si bien había otros candidatos, los coordinadores que son la gente de Montevideo, Uruguay, que hacen la coordinación desde la Secretaría Técnica Permanente, no desde lo político, sino desde lo técnico, y tratan de buscar el consenso entre todas las ciudades para que se llegue tanto a la reunión del Consejo, que es el día anterior, como a la Asamblea, que es la que se produce el viernes, la Asamblea de la Cumbre, donde formalmente se designa, y allí el Intendente tuvo que hacer un discurso para proponer los ejes de acción y el compromiso de trabajo de Tandil para el periodo que le va a tocar presidir. Por supuesto que se trata de consensuar y se trata de que se llegue a una postura única dentro tanto del Consejo como de la Asamblea. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales ejes? Bueno, para que te des una idea, ya rumoreando que Tandil iba a ser designada, se nos acercan los delegados de Latinoamérica de Hábitat, de la ONU, que nos piden una reunión, nos invitan a participar a una cumbre que se va a realizar de la ONU Hábitat en Abu Dhabi en el mes de abril. Por supuesto que no hubo ninguna definición de eso, pero nos ofrecen los diferentes programas que existen a disposición de la ONU Hábitat. Y bueno, eso es que por supuesto la presidencia de Mercos ciudades te da una visibilidad y un posicionamiento muy importante como ciudad intermedia, donde estuvimos en una reunión donde prácticamente dos horas, donde ellos se interesaron en cómo era Tandil, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cultural, se interesaron en todo lo que es Tandil, una ciudad de 140.000 habitantes que para ellos era por supuesto un poco distinto a lo que venía haciendo Mercos ciudades en la presidencia. Y creo que la visibilidad de Tandil en la presidencia de Mercos ciudades te abre un abanico de ofertas de distintas naturalezas, de distintas redes, de distintas ciudades, desde donde se puede trabajar para tener logros más concretos en la ciudad de Tandil. Cosas que quizás hoy en día no se puedan dimensionar y a medida que van transcurriendo el tiempo uno va tomando realmente dimensión de a dónde se puede llegar, ¿no? Sí, por supuesto. Interesante. Y con respecto al tema propiamente dicho del desarrollo, agua y ciudades sostenibles, ¿cómo estuvo este tema? ¿Qué se trajeron para Tandil en este sentido? No, las reuniones son paralelas, se realizan reuniones prácticamente en 3 o 4 salones de dos hoteles distintos. La temática que había propuesto, que propone Asunción Paraguay para tratar, es sobre la calidad, la gestión, el manejo del agua y la relación en el desarrollo urbanístico de las ciudades en relación al urbanismo. Este es un tema que es un eje a tratar, que se va a tratar durante todo el año bajo la presidencia de Asunción y por supuesto había distintos especialistas internacionales que trataban sobre este tema y se diseñan todas las acciones a trabajar durante todo el año. Como ya te digo, eran reuniones paralelas donde, en mi caso particular, nosotros tratamos de dividirnos el Intendente Oscar Terucci y Marcela Petrantonio para poder abarcar todas las comisiones. En mi caso, estuve más abocado a las reuniones donde se trataba la conformación del nuevo Consejo Directivo, hubo una discusión que tuve participación en mi carácter de más que nada de abogado porque había una reforma al reglamento interno y estatutario de Mercos ciudades y después allí se hace la previa para la discusión de la presidencia y las nuevas vicepresidencias. Así que yo estuve más abocado los dos días a las reuniones institucionales del Consejo Directivo, de la Comisión Directiva, de la preparación de la Asamblea, de la recepción del informe final de la gestión de la Paz Bolivia, que fue quien ejerció la presidencia en el último año. Bien, y en conjunto, digamos, casi paralelamente, Tandil obtiene el primer premio como municipio con mejor calidad de gestión municipal del país. ¿Estaban viniendo cuando se enteraron o todavía estaban allá? No, 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 nosotros llegamos el viernes a las 9 de la noche y esto había sido a la mañana. O sea, ahí se enteraron en el viaje. Ahí no, no, nos enteramos porque hoy en día existe el WhatsApp. Sí, no, no, ya, estando allá se... Mi abuelo se enteraba de las novedades de sus familiares de Eslovaquia dos meses después, con carta que venía en barco. Ahora el WhatsApp te permite al instante. Bueno, ¿cómo lo tomaron estos? ¿Estaban preparados para esto? Bueno, ahí Mariana Weber, hoy no pudimos charlar con ella, íbamos a, teníamos previsto una nota con ella, pero el tiempo se nos complicó. Mañana, si los quiere, vamos a charlar. Bueno, Mariana y un equipo importante han trabajado mucho al respecto. Estaba dentro de las posibilidades, ya el año anterior Tandil había tenido una mención especial en lo que hace al trabajo que se está haciendo en la Municipalidad de Tandil respecto de la modernización y bueno, estaba dentro de las posibilidades que se pudiera obtener el primer premio, no sé exactamente si es que era una terna, pero sí sabíamos que estábamos dentro de las pocas ciudades que tenían la posibilidad de obtener el primer premio. Bien. El 10 de diciembre hay, bueno, asunción de nuevas autoridades en Tandil, vamos a hablar de esto, cómo se prepara también desde el Consejo Deliberante, bueno, un trabajo logístico que realizar, que vamos a tener un lindo día, un día agradable. Exactamente, se prevé para hoy una temperatura máxima de 28 grados, va a ir subiendo. En este desayuno del Plaza Hotel está el doctor Juan Pablo Frauli compartiendo con nosotros este espacio y vamos a hablar de lo que va a pasar el 10 de diciembre, recambio de autoridades, hay 10 concejales que salen, 10 concejales que entran. ¿Cómo vienen los preparativos? Bueno, ya nos estamos preparando, el acto de asunción va a ser el 10 de diciembre a las 19.30 en el Salón Blanco. Previamente tenemos que hacer una sesión preparatoria, porque en la sesión preparatoria se empiezan a analizar los títulos para ver si son válidos de los nuevos concejales que asumen, se pasa un cuarto de intermedio y se continúa después la sesión, en la sesión especial del día 10 de diciembre. ¿Todo eso en el Salón Blanco? Por supuesto, la preparatoria no se hace en el recinto. Tenemos previsto, por lo que hemos estado hablando hasta la semana pasada con todos los presidentes de bloque, hacer la sesión preparatoria este jueves a la mañana, 9 y media, 10 de la mañana. Así que estamos trabajando en eso y tenemos una sola dificultad que hasta el momento no nos han llegado los diplomas de los concejales que tienen que asumir, así que esperemos que nos lleguen en estos días para poder hacer la sesión normalmente el día jueves. ¿Eso es donde llega, que es una imprenta o...? No, 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 los apoderados de cada partido se los entregan a cada uno de los apoderados, en este caso de la ciudad de Tandil, o sea que los recibiremos nosotros y los recibirá el otro partido político, recién estuve hablando, que me dijo que todavía no los había recibido, Méndez. Correcto, lo que tiene que ver con la sesión preparatoria es ahí donde también se analiza la situación de cada uno de los concejales electos. Sí, se pasa a un cuarto intermedio, en esa sesión se elige un grupo de concejales de los que quedan, de los que continúan, para que analice los títulos o los diplomas de los que ingresan. Correcto. Durante ese cuarto intermedio que va desde la sesión preparatoria a la sesión especial, es un trámite que dura media hora, no hay mucho que... Se analiza si hay algún tipo de incompatibilidad en cuanto a algún otro empleo dentro del... Sí, sí, generalmente, bueno, sucede muchas veces que existe otro empleo o un empleo dentro de la misma municipalidad, se presenta, cada concejal que va a asumir sabe lo que tiene que presentar, tiene que presentar su pedido de licencia y la aceptación de la licencia por parte de su superior jerárquico, y bueno, con eso ya se queda habilitado para asumir el 10 de diciembre. Y en cuanto a las autoridades del consejo, si no me equivoco, es la persona, digamos, en esta sesión preparatoria, de mayor edad, dentro de la lista, ganadora, ¿cómo es...? No, la presidencia de... Claro, me está chicañando, me parece. No, 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 porque no será persona de mayor edad. No, yo soy el de mayor edad. Pero, qué jóvenes que son los concejales que ingresan. No, 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 claro, preside la asamblea el de mayor edad de la lista triunfadora. Yo soy el de mayor edad de la lista triunfadora, pero ¿por qué? Porque llevamos una lista de muchos jóvenes. Por eso digo. Maridé Condino, Weber, Cisneros, Juana Chazarreta, todos muy jóvenes. Entonces, me tocó a mí que soy también joven. Con 35 años ser presidente. Un poquitito más. Un poquitito más. Y, por supuesto, yo debo tomarle juramento a los nuevos concejales, pero como yo también tengo que jurar, a mí me va a tomar juramento Nilda Fernández, porque fue históricamente así. En el 2011 me tomó juramento Mery Fuentes, en el 2015 Beatriz Fernández, y en esta ocasión le toca a Nilda Fernández. ¿Y cuándo se elige el presidente del cuerpo? En esa misma sesión, una vez que juran todos los concejales, se eligen las autoridades del cuerpo, presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, el secretario del cuerpo, y ya después se pasa a la jura del intendente y de los secretarios del Ejecutivo. ¿Quién va a ser presidente? ¿Frolic o Sivalieri? Cualquiera de los dos. ¿Pero Frolic tiene intenciones? Uno de los dos vamos a ser. ¿Ya seguro? Sí, sí. Uno de los dos vamos a ser. Bien. ¿Y los dos tienen intenciones o uno más que otro? No, no lo hemos conversado porque yo estaba en Paraguay. Bien. ¿Y antes de ir a Paraguay tampoco se habló? ¿Eh? No. Tampoco se habló. ¿Por qué lo sonrisa? Estábamos hablando de otras cosas. Cosas de la gestión. Y hablando de la gestión, ¿qué pasa el 10 de diciembre en el Ejecutivo? Digamos, ustedes tienen una cercanía muy importante con el intendente, van juntos en este sentido conociéndose detalles, se anunciaron los secretarios, faltan las segundas y terceras líneas definir. Claro. Bueno, yo te dije en el bloque anterior que te puedo decir las segundas líneas. Segundas líneas. Secretario de Economía, Esbicet. Secretario de Producción, Marcela Petrantonio. Sí, hasta ahí. Secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio. Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri. ¿Y algo que no sepamos? No sé, vos me dijiste las segundas líneas. A ver, las segundas líneas. Dentro del gabinete, las segundas líneas serían el subsecretario. No, no, no. Primera línea, el intendente, segundas líneas. Vos preguntaste a las segundas líneas, ahí tenés todas las segundas líneas. Te dije todo lo que sé. Las segundas líneas. Bien. ¿Terceras? No conozco. No conocés. Para mí, interpretación, la segunda línea, el funcionario de segunda es el subsecretario. Primera línea es el secretario, subsecretario sería segunda línea, pero bueno, son interpretaciones. Todo es cuestión de interpretación. Claro. Agarró la parte de la biblioteca que le convenía como buen abogado. Como buen abogado, está bien. Digamos, no tiro nada que no sepamos. Claro. No, 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 no va nada. No, es que no, 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 no. Bien. No prometí nada, he prometido segundas líneas y las he dicho. Sí, insistimos, es un tema de interpretación. Y obras públicas. En lo que le toca más de cerca, Consejo Deliberante, secretario del Consejo. Yo voy a proponer a Diego Palavecino. Bien, perfecto. Buen día, Claudio y Rodolfo, ¿cómo va? Ahora, ¿me podrían decir cómo hacer para tener una reunión con Juan Pablo Frolic, dice Guillermo, por acá? Yo no puedo decirle. ¿Cómo puede hacer? No, no, yo tampoco. ¿Qué les diga el doctor Frolic? ¿Pedir una entrevista, secretaría? Sí, sí, o me llama por teléfono. Está mi teléfono en la página del Consejo. En el Consejo Deliberante, ahí lo pueden encontrar. Bien, y si no, por secretaría... 2494-6496-83. ¿Quiere repetirlo? 2494-6496-83. Perfecto. Lo anoto acá porque alguien va a pedir, se podría pasar nuevamente el teléfono de Frolic, se lo vamos a dar. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, suerte en todo lo que es la previa, y bueno, estaremos atentos a lo que pase el 10 de diciembre, y lo que pase después del 10 de diciembre también. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Nos mantendremos en contacto e informados. Así es. El doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, charlando con nosotros.